No hay en el mundo como mi tierra Santa Cruz, tierra hermosa Santa Cruz, tierra tropical El viento susurra tu nombre Santa Cruz, tierra sin igual No hay en el mundo como mi tierra Quien te conoce, nunca te olvida Santa Cruz, tierra sin igual Vivir en Santa Cruz es un alto privilegio Ciudad mágica, única en el mundo Bella ciudad de atractivos turísticos Santa Cruz, tierra sin igual No hay en el mundo como mi tierra Quien te conoce, nunca te olvida Santa Cruz, tierra sin igual No hay en el mundo como mi tierra Quien te conoce, nunca te olvida Santa Cruz, tierra sin igual No hay en el mundo como mi tierra No hay en el mundo como mi tierra No hay en el mundo como mi tierra No hay en el mundo como mi tierra